Música Música ¡Hey chingones! Música 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 Tenia que haberme puesto... Yo yo Tenia que haberme puesto mi pinche hoodie Y salir asi todo baleado a la A la... Tenia que haberme puesto mi hoodie Toda baleada para salir a las calles a rapear Y combatir el crimen y el ampa Y todo lo que ocurre, porque hoy les voy a hablar De la serie mas reciente de Netflix Para el universo de Marvel que es Luke Cage Es una serie que nos cuenta Por si no se han dado cuenta De la historia de Luke Cage, que es un personaje Que ya habíamos conocido previamente en la serie De Jessica Jones, participó Durante algunos capítulos como personaje secundario Durante la trama Y nos permitió adentrarnos un poco mas En este universo compartido que hay Entre las series de televisión Y las películas de Marvel Ahora, de que trata la historia Básicamente Luke Cage decide que ya no quiere vivir en Hell's Kitchen Porque Hell's Kitchen es hasta la verga De gente super poderosa Y siempre hay gente matándose en las esquinas Y dicen, sabes que, ya ya me voy Me voy a ir a Harlem, porque soy negro Así que tiene sentido Me voy a ir a Harlem a trabajar en una... En una barbería Donde vive un amigo que se llama Pops Y que este Pops Cuate de toda la vida, porque todos somos negros Ajá, como el de Johnny Bravo Pops Entonces, Pops Resulta Que mientras la historia comienza a desarrollarse Luke está trabajando como el barrendero El que limpia ahí el changarro de Pops Que es el que... El que lo acogió Tras los eventos de Jessica Jones Y que le dijo, mira Ya sé que tú tienes super poderes Pero pues yo no le voy a decir a nadie Porque no sé que tú eres bueno Ver en todo el asunto, ¿no? Muy bien Gracias Por esa acotación Entonces Lo que ocurre es que La... Mafia Los gangsters Todas estas organizaciones criminales Que están atentos de lo que ocurre en Harlem Se empiezan a involucrar cada vez más En la manera en que se van a ir desarrollando Los acontecimientos de la historia Al mismo tiempo podemos ver A esta señora No sé cómo se llama esa señora Aparece en muchos lugares Este... Pero... Si ustedes la recuerdan Aparece en Civil War Es la mujer que va y le reclama a Tony Stark Eh... Al pie de un elevador Diciéndole que Ay, por la culpa de tus pinches vengadores Este... Mataron a mi hijo Que andaba haciendo labores humanitarias en Sofobia Bueno... Puro negro en esa película ¿Sabes cuál es el asunto con esta señora? En ningún punto momento de la serie Habla de su hijo muerto Entonces... Era la oportunidad perfecta Para darle relación con las películas Y yo no sé por qué carajos A nadie se le ocurrió Oigan, ¿saben qué? Ya vimos Civil War Deberíamos hablar del pinche hijo muerto Nunca hablan de ello Lo cual es extraño Porque aparentemente La serie sí ocurre después de los acontecimientos De... O al menos a la par de los acontecimientos de Civil War Ni siquiera... O por lo menos te da una... Una posibilidad de... De... Posicionarte así, Sofra Y no te confundes de negra No... Porque es una negra muy... Muy particular Muy específica Sin que eso se nea Entonces... El asunto es que La señora esta jamás hace... Ni siquiera hace un comentario de que Oigan, ¿saben qué? Tengo un hijo, por cierto O sea... Nunca lo dice Entonces... No entiendo... No, no creo Fíjate Por lo que ocurre en la serie no creo Entonces... Creo que esta serie Lamentablemente... Eh... Cuenta con una cantidad excesiva de episodios Para intentar contar la historia Que pudieron haber contado en... ¿Qué te gusta? ¿Seis? ¿Ocho capítulos tal vez? Eh... Tiene trece... De los cuales... Les soy sincero... En muchos me quedé dormido Eh... De la... Del capítulo cinco o seis en adelante Los tenía que ver medio capítulo Porque de verdad... La historia no es para nada atrayente No sé qué fue lo que pasó con... Con los escritores Con los guionistas Eh... Habían tenido muy buenos... Muy buenas experiencias previas Tanto con Daredevil Como Jessica Jones Y aparentemente... No tiene que ver aquí esta situación Este... Acaba de aclararlo porque... Alex me dijo Es que es porque es de puros negros ¿Verdad? Por eso los odias Y no, no tiene que ver Tiene muchos elementos de la Black Explotation Que si no saben a... A lo que se refiere Se refiere a todos estos elementos Del cine negro De la época de los setentas y los ochentas Que se volvieron muy famosos Porque estaban dedicados específicamente A este tipo de personas Y se nota desde el inicio Que la serie está construida En ese ambiente Sin embargo Eso no cambia el hecho De que sea un producto aburrido La verdad ¿Por qué? Porque por si ustedes no lo recuerdan Eh... Quentin Tarantino de hecho Tiene una película basada En estos conceptos de la Black Explotation No recuerdo ahorita Cuál es el nombre que tiene Pero la película es bastante entretenida No, no es Django Es una película como del principio De los noventas creo De mediados de los noventas Es una película bastante entretenida Ahorita no recuerdo el nombre Tiene el nombre de la protagonista Eh... Pero... De plano aquí no... No es creíble Muchas de las cosas Las actuaciones son bastante malas No les crees lo que están sintiendo No crees lo que están intentando transmitir Algunas de las peleas se ven chafísimas Eh... Los... Los efectos Luke Cage trae una bala en el estómago Que lo hace desangrarse como por Tres días Y nunca muere Este... No sé Es... Es... Es muy complicada la... Toda la situación que ocurre aquí Y después El villano que aparece a partir de la segunda mitad de la temporada Eh... Que tú dices Pues este va a ser el vato que de verdad le va a hacer La vida imposible a Luke Y... Sí, hace algunas cosas Pero la verdad es que no es Tan... Malo Como... Creo que uno de los puntos fuertes de las series de Netflix Había sido precisamente Los villanos Era... Creo que algo en lo que muchas personas habíamos coincidido El hecho de que... De que están muy bien desarrollados Aquí particularmente no Y el único villano de Luke Cage Que creo que está bastante bien desarrollado Este... Tiene un final ahí... Fatídico por el capítulo 5 o 6 Este es uno de los pocos momentos... Eh... Relevantes Eh... Otras cosas relevantes de la historia De la serie Es que cada capítulo de la serie Tiene un nombre de una canción de Butan Clan Y para el número... 11 me parece Aparece Menton Man haciendo un rap de Luke Cage Donde lo compara con Malcom X Y con Martin Luther King Entonces... Aquí era algo que también le comentaba a... 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 A Alex Antes de que llegaran aquí los... Los demás miembros del crew No sé qué tan positivo sea eso Porque a la gente que está muy involucrada En los aspectos de la historia negra Van a decir... ¿Qué es que cómo se te ocurre estar comparando a este cabrón Que es un personaje ficticio Con estos güeyes que de verdad hicieron un cambio para la sociedad? Eso a mí no me va a corresponder Le va a corresponder a los güeyes que de verdad están preocupados por el asunto Pero... Este... Si hace un comentario con respecto a la percepción social de la gente de color Eso sí... Method Man precisamente Diciendo que... Le parece algo muy relevante hablar de una persona que... De una persona negra Que es a prueba de balas en la sociedad actual en la que vivimos Entonces... Es como para generar un poco de conciencia De todo lo que ha ocurrido recientemente en la... En la... Sociedad americana particularmente Pero... Yo recomendaría fervientemente que si vas a ver esta serie de televisión Le tengas muchísima paciencia Porque son trece capítulos Que te apuesto que se van a hacer eternos Se van a sentir como treinta Y que... Lamentablemente... Tiene una historia que no atrae Y que... Te da a entender más que nada Que... Por... Al menos por esta situación Y la manera en que lo escribieron Luke Cage debió de haberse quedado como un personaje secundario No como un protagonista Y es bastante lamentable porque... Como les comento... Netflix había venido haciendo cosas bastante buenas No sé cuál sea la opinión generalizada de los fans Eh... Con respecto a esta situación Espero no caigan en el fanbolismo de... Intentar defenderla Porque la verdad Creo que no se lo merece para... Para tanto Mmm... Yo creo que a esta serie Como calificación Le daría... Un... Eh... Cinco... Balas yudas perforadoras de hombres impenetrables Por homosexual que eso se escuche Sí De diez Que rico Ese... Eso va... Este... Le va a gustar a la... Eso va todo... Madafaka Saluda ese pinche negro Madafaka Pinche... Puto negro Madafaka Pito negro Gigante Diez pulgadas Negro Madafaka Madafaka Adiós Madafaka Este fue el review más negro que hemos recibido Yo